¿Qué es un ángel de la guardia? No sé si no serían billones de ángeles que existen, de almas y espíritus que andan vagando y quieren ayudar a alguien, a alguien que han querido en la vida, que han amado en la vida. Pero sin embargo no tenemos oídos para escucharlos. Nuestros oídos escuchan la televisión, la radio, la música o el teléfono, el celular, pero no escuchamos a un espíritu que está cerca. No tenemos sensibilidad de escucharlo. Y cuando nos sentimos bien, a levantar un poco de volumen, a ver levantar un poco que no lo escucho. Tenemos la técnica que nos ayuda a escuchar más. Pero a un espíritu, a un ser querido, a veces en silencio lo sentimos. No precisa hablar. A veces en el amor, dos personas que se miran pueden sentirse lo más importante de lo que pasa por entre ellos, sin hablarlo. No necesitan, las palabras están de más. Y si una persona quiere sentir a alguien en la muerte, no precisa palabras, no precisa nada. Lo siente y lo siente y lo siente. Yo creo que en un tiempo yo estudiaba Kabbalah, pero me sentí que trato de interpretar una esencia, lo que es divina. Estudié Spinoza, estudié Descartes, estudié y volé. Pero nunca pude llegar a tener un diálogo con lo divino. No había diálogo. Había nada más de lo que yo me imaginaba o lo que yo sentía. Posiblemente lejos de una realidad o lejos de una verdad. ¿Quién sabe lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Quién es dueño de ella? ¿Quién? Pero sí. Estudié medicina, estudié psiquiatría, estudié todo eso. Era para unirme más a algo que no elaboré, un duelo que no elaboré. Mi padre. Mi padre. Mi padre sintió una misión importante de ir al campo de concentración. Podía no haber ido, pero fue. Misión, misión. No podemos sacar la misión de la cabeza aérea. Cuando se llena la cabeza con la misión, y la misión es todo. Pero yo nunca lo tuve mi padre. Todo mi niñez estuvo muy alejado de él. Y cuando vino mi adolescencia ya estuve en Argentina. Sentí que me faltaba un padre. Y quise sentir más a mi padre. Quise unirme más a mi padre. Y estudié medicina, estudié psiquiatría. Era porque quería estar más cerca de él. del que no tenía, de lo que no tenía, buscando una verdad en mi estado emocional. tratar de comprender, tratar de sentirme, pero después busqué más y seguí buscando. Un día yo entré en un lugar donde era un centro de espíritu cristiano. Yo ya me había hecho maestro, me sentía dueño del mundo, me sentía tan sabio que usted no se lo imagina. Sabía todo. Y era un gran ignorante, un gran ignorante. No sabía nada. Sin embargo, yo me sentía maestro de Kabbalah. Cuando, como ya tenía ya el derecho de visitar todas las escuelas, entré en la calle Sina en Buenos Aires, en un centro espírita. Y yo me sentía por dentro, me reía a estos espíritus, ¿qué saben? ¿Qué saben ellos? Por dentro, sentí un despotismo hacia ellos y a la vez a lo que es cristiano, al ser yo judío. ¿Qué saben ellos? Y ahí me pasó un señor que era un mentor. Me preguntó si quería que me ayudara en algo. Sí, yo de una forma sarcástica, quiero comunicarme con mi padre. Y por dentro de una sonrisa idónica, ¿qué van a comunicarme con mis padres? Mi padre muerto. Me hicieron sentar en una mesa muy grande, muy parecida a la mesa que tenemos acá, a la ovalada que tenemos en el fondo. Se sentaron todos, una gentía de espíritas, me tomaron de las manos. Y les piense en su padre, piense. No sabían ellos ni el nombre, cómo se llamaba, ni sabían nada, nada de nada. Ni sabían que si era muerto o estaba vivo. Sin embargo, empecé a sentir la voz de mi padre, hablándome como él hablaba. Se me pararon los pelos en la cabeza. Me risé. Sentí por calofrí, por todo el cuerpo. No puede ser que mi padre esté acá. Yo luchando para tantas veces, concentrarme con la cabalá, con mi padre, nunca llegué. Y en la parte espírita llegué. ¿Qué es eso? ¿Por qué este señor que ni me conoce, me hizo esa experiencia? Posiblemente para impresionarme y para hacerme entrar dentro de la parte espírita. Pero ¿quién le chismintió a él? ¿Quién le dijo a él? ¿Quién le puso la voz de mi padre? Una voz parecida a mi padre. Y hablar en el idioma de mi padre, de irish, que hablaba él conmigo. Y me decía en las palabras, como siempre me decía, con la misma ternura. ¿Cómo se pudo comunicar con mi padre que mi padre estaba ahí? Lógicamente que eso cambió todo. Ahí fue el gran cambio que tuve en mi vida. Ahí eso hizo un golpe. Recibí un golpe muy grande. Me sentí que yo no era tan sabio, me sentí que yo no era tan inteligente, que yo no era tan, tan, tan místico. Y que yo no llegaba a ninguna parte. Y ahí me di cuenta que había otros que sabían mucho, otros que sabían hablar con los muertos y yo no sabía. Eso me impresionó. Pero también me dije, yo juré lealtad a mi mística y a la vez no puedo entrar en otro lugar y seguir con otro lugar. Por más hermoso. Y pues pensé, para mí no es una tentación. Me están haciendo tentaciones. No, yo voy a seguir con lo mío. Son tentaciones, son tentaciones. Son tentaciones. A veces la verdad es una tentación. A veces el amor es una tentación. A veces el destino es una tentación. Pero tenemos que a veces escucharlo también. Y eso cambió mi vida. Yo sentía siempre una voz, una mujer que me hablaba. Yo en la parte psiquiátrica, ay, no, yo estoy loco, estoy psicótico, tengo psicosis. Como sabía lo que era eso. Y a veces le preguntaba al paciente, dígame, ¿usted escucha voces? Sí, la juicia la voces por dentro o por fuera. La pregunta más importante que se hace. ¿La voz, la siente adentro la voz o la siente de afuera que le hablan? No, siento que me de afuera. Ah, si estarás rayado, pensaba yo. Pero yo estaba rayado también. Yo también estaba rayado. Yo también estaba psicótico. Yo también estaba en delirio. No, no, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Yo soy tan escéptico en muchas cosas, no creo. Cuando me dicen de brujería, hay brujerías que acepto, hay brujerías que no. Viajé a las Amazonas, fui a buscar brujos. Estuve en África buscando brujos. A ver las brujerías como se hacen. ¿Cómo se cura una brujería? Fui aprendiendo brujerías, aprendiendo cómo hacerlas y cómo sacarlas. Porque si no aprendes cómo hacerlas, no sé cómo sacarlas. Ay, me sentía brujo, brujo. Hice una brujería, pero aprendí a sacarlas. Acá donde está la pirámide nuestra, en el kilómetro 32 en Calla Pascual, hicimos vudú. ¿Vudú? Usted dirá que es vudú, vudú. Lo más bravo, lo más difícil que hay en la brujería. Lo hice. Acá hay un que no estuvieron presentes. Nos vemos como una mujer que le embrujamos, o un hombre que le ponemos vudú, va con un cuchillo y mata. Es un psicópata. Lo transformamos en psicópata. Y lo hizo. Un iniciado nuestro, de nuestra logia, que tiene principios morales, ir con un cuchillo y matar, lo estaba haciendo. El vudú. Y ahí lo sacamos el vudú. Ah, lo sabemos salvar. Ah, enseñamos cómo curar el vudú. Lo enseñé. Cómo se cura el vudú. Sí, qué lindo. Sabemos curar el vudú. Todo eso, digamos, avances y avances. Pero llegó un momento. Un momento en mi vida, que yo era muy joven. Quise ver a Egipto. Buscar a mi Ká, a esa mujer que me está hablando. Porque quise saber más por todas, que esto tiene que ser una realidad. O estoy psicótico, o estoy liderante, o existe. Existe, o no existe. Fui en las tumbas. Me encontré con un hombre, que era un asesor del Museo de Cairo. Un tal maestro Elías. Profesor Elías. Y empezó a querer, porque él no tenía hijos, tenía hijas. No tenía varón. Y yo resulté ese varón para él. Y empezó a sentir que me acariciaba. Que me agravé de tocar el pelo. Y yo digo, bueno, este no es gay, ni yo soy gay. No, no, es algo distinto. Algo que está pasando acá. No como confusión de sentimientos, como dice Stefan Zweig. Confundir los sentimientos. No, acá no había confusión. Había una realidad. Él me sentía. Y capaz que en otra vida, yo era hijo de él. ¿Quién sabe que no? ¿Quién puede afirmar que no? Él lo sentía así. Y empezó a ser mi maestro. Me empezó a explicar lo que es una tumba. Me empezó a explicar lo que es un jeroglífico. Me empezó a enseñar, y enseñar, y enseñar, enseñar. Y para mí ya era un sueño ir a Egipto. Y ir a la casa de él y aprender. Era cerca. Era cerca de Buenos Aires y ir a Egipto. No es cerca. No es ir de acá a aprender. Acá, a Canelones, vía La Paz. Son muchas distancias. A veces me pregunto. El iniciado me dice muchas veces. Algún iniciado me dice. Ay, pero está la playa de Pascual. Qué lejos que está. Sí, muy lejos. Treinta y dos kilómetros. Mire maestro, para mí no resulta un poco difícil ni estar allá. Un gran iniciado, pensé yo. Un gran iniciado. A esto lo inicié. Ese día de haberlo iniciado me tuve que haber quedado en casa. No haberlo iniciado. Pero, es lejos. Y de Buenos Aires a Hecairo. Qué distancia. Sin embargo, en la época de Nasser, antes de Nasser, todo, con el rey, con el rey Farrukh. Yo estaba allá. Yo venía. Y yo era judío. ¡Judío! Un judío entrar a mi Egipto no era fácil. No era fácil. Tenía que viajar por otros lados. Tener el sello. Nunca tuve que estar en Israel. Tienes que pasar por otro lado. Entrar por Turquía. O entrar por Grecia. Con el sello de Grecia. Y de Angora. De cualquier lado. Pero no de Tel Aviv o no de Jerusalén. Entonces yo tenía ganas de ver Jerusalén también. Tiene ganas de ver los muros de los lamentos. No sé. La tentación por ser judío. Sin embargo, tantas veces estar cerca de Sinaí y no pasaba por ahí. Porque quería ver mi maestro. Mi maestro. Ese maestro me empezó a hablar mucho de Ashton. Mucho. Lo que yo no lo sentí, lo empecé a aprender. Y aprender y aprender a sentir. Ustedes dicen amar. No. Amar también hay que aprender a amar. Hay que aprender a amar. Dicen, sí. Un hombre dice, se mata por una mujer. Se mata por una mujer. Eso no quiere decir que sea amor. Un antílope también se mata entre antílope. Entre uno y otro por una hembra. Sí, los toros se matan por una hembra. Los leones se matan por una hembra. Eso no quiere decir que haya amor entre ellos. Que se matan por amor. No son caballeros que se matan por la espada de amor. Porque es el instinto. Porque es el instinto. Una cosa es instinto. Y una cosa es amor. Una cosa es la pasión. Y una cosa es amor. Son cosas distintas. Hay hombres que no se matan por una mujer. Pero estarán toda la vida al lado de ella. En todo momento al lado de ella. Sin matarse por ella. El instinto no. Amor. Entonces, él me enseñó a amar. No sabía amar. No sabía. Y me enseñó a amar. Y aprendí a amar con él. Era un musulmán islámico. Él con sus cuatro esposas sentados en la mesa. Ella es tapada siempre. Siempre. Y yo vi que un amor como... Y uno preguntaba en ese momento. ¿Cómo puede amar a cuatro? Si a mí una mujer me cuesta amarla. Él amaba a cuatro. Pero yo cuando empecé a tener hijas. Y tengo hijas. Y yo si se me falta una hija. Me falta la vida. Es como una hija. Yo lo entendí tanto a él. Lo comprendí tanto. Y dice que... Uno dice... Tiene diez dedos en las manos. Cada dedo es importante. Lo fui entendiendo al islam. Fui entendiendo lo que es el Corán. Pero... No me he costado mucho aceptarlo. Yo tenía una Biblia del Viejo Testamento. En la que me cerraba todos mis... Mis preguntas y mis interrogantes. Pero me costaba... Tenía una madre judía viva. Y me costaba volcarme hacia la mezquita. Sin embargo, él me estaba empujando. Empujando hacia la mezquita. Me estaba empujando. Sentía la presión. Catorce veces viajé a Egipto. Y en catorce veces que estuve. Estuve bastante tiempo en cada uno de ellos. Nunca sumé el tiempo. Porque es feo sumar el tiempo. Es feo sumar el tiempo que uno está con una mujer que ama. Es feo sumar cosas que no se deben sumar. Es feo. Y nunca lo sumé. Nunca sumé. No sé cuánto tiempo estuve en total en Egipto. Yo sé que viajé catorce veces. Pero en cada tiempo estuve dos meses, tres meses. A veces cuatro, a veces uno. Pero el último viaje fue muy poco tiempo. Porque me contó una historia. Una historia triste. La historia de Ruth. Con Noemí. La Biblia. También como musulmán, como islámico. Reconocen mucho de la Biblia nuestra. Y decía, ¿cuánto es como Ruth sigue a Noemí? Aunque ya había perdido a su marido. Y ya sigue a la suegra. Es la lealtad. Yo entendía lo que me quería decir. Que es la lealtad al maestro. Y si él es islámico, yo también tengo que hacerlo. Si él va por el camino de la mezquita, yo también tengo que seguirlo. Yo tenía un maestro judío de Kabbalah todavía vivo. Y tenía mi madre viva. No podía transformarme en un islámico. Y yo sentía, cuando íbamos caminando por el jardín de su casa. Que es el último viaje que yo hago. Que nunca más me voy a volver. Y nunca volvió. Nunca volví. Nunca volví a verlo. Porque sentía que esto se terminaba. Porque lo amé tanto. Y tenía que terminar con eso. Tenía que terminar. Hay cosas que hay que terminar. Y no hay más remedio. Perdónenme, porque me emociona esto. Porque es parte de los trastornos de mi vida. Mis estados emocionales. Entre judío e emocional. ¿Qué pasó? Cuando yo estuve acá en Uruguay. Yo sentí que yo estaba pecando contra muchas cosas. Con mi mente. Y yo entré a la penitencia. Me fui al Cotolengo. A cumplir la penitencia. A Don Orión. 30 meses en Don Orión estuve. Con 30 meses estuve preso en Argentina. Con tantas veces estuve preso. Por mis ideas. Por locura. Política. No sé. Y ahí conocí un hombre. Un cura. Que tenía que ser papa, no cura. Y él me enseñó algo distinto. Lo que no había aprendido con el ministro. Ni con el musulmán. Ni con los judíos. A dar. Y a servir. Y ahí empecé a transformarme. En un hombre de dar. Estuve día y noche ahí. En Cotolengo. Dando. Dando. Ofreciendo. Dando servicios. Y tenía acá. Un consultorio gratuito. No cobraba nada. De hambre. Eso se comprende. Pero era feliz. Era muy feliz. Muy feliz. Por ese. Que me enseñó a dar. Tres maestros. Tres maestros. Uno que me enseñó a volar. Otro que me enseñó a volar. La profundidad de lo que es una cultura. Y filosofar sobre ella. Filosofar sobre los cimientos de la cultura del hombre. Y uno que me enseñó a dar. A ser humano. Tres maestros. De los tres maestros. Me respetaron una cosa que yo tenía. Mi K. Menos el judío. Menos el judío. Ese K. Que me está acompañando ahora. Constantemente. Que pensé. Lo aprendí en el Cairo. Lo que era ella. Lo que era ese espíritu. Y sentí que todos tienen tantos espíritus que los acompañan. Los iniciados cuando se inician. Le busco el ser más querido que puede haberlos querido. Para que los acompañen. Lo busco para que los acompañen. Qué bien. Cómo les ayuda. Si lo sienten. Cómo les ayuda si lo sienten. Pero tantos iniciados que forman iniciados. Les pongo el cordón de la iniciación. Y no sienten lo que tienen que sentir. Creen que con repetir palabras en la meditación ya es iniciación. No sienten la misma la meditación que hacen. No la sienten. No la sienten. No saben lo que tiene que ver. Lo que representan para que lo sientan. Es como abrazar a una mujer y sin sentirla. Saborearla nada más. Como mujer. Gustarle a la mujer pero no sentirla. Eso es horrible. Es horrible. Horrible para la mujer y horrible para el hombre. O una mujer que le guste al hombre pero no lo siente. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo se convive con eso? Por eso, mis queridos amigos. Yo aprendí a amar algo, lo que no se podía ver. Pero que aquel, aquel mentor de espírita me mostró el espíritu de mi padre. Él me enseñó algo, lo que no había aprendido con ninguno de los maestros. A sentir a alguien que yo amo. Me hizo una demostración, pero no me enseñó cómo se llega. La busqué y la encontré. Hoy puedo llegar muy lejos. Gracias a Dios puedo llegar lejos. Y estoy formando maestros para eso. Formando maestros para que lleguen lejos. Pero les enseñé de los tres, de los tres maestros que tuve. Un maestro de Kabbalah que fue transformado en Kabash. El maestro de Kabbalah y el maestro de Cotoleco. Les enseñó a servir. Entonces formamos cosas para los niños cuando habíamos reyes. Les enseñé a mostrarles que no solamente se habla de ser iniciado, sino mostrar su iniciación. Hoy en día estamos un poco parados. Estamos en stand-by por distintos problemas económicos que estamos pasando. Por lógica, primero estamos nosotros y después está el otro. Primero yo, después el otro. Pero está enseguida, después yo, está el otro. Sabemos que el otro nos está esperando. Y que nos espere poco tiempo porque vamos a estar de vuelta con el otro. Y dentro de lo que podemos, estamos con el otro. Dentro de lo que podemos. Porque acá hay gente, mucha gente que no tiene plata para pagar la consulta y plata para meditar y lo sabiendo. Es también una forma de dar y de ayudar. O mucho más que todavía, que darle un paquete de comida que solo come y se terminó. Por eso es que les quiero decir. Un K, todo el mundo lo tiene. A veces viene una señora y me dice, ¿Sabe que yo siento que mi abuelo está conmigo? O mi abuela está conmigo. Y no será verdad que está. ¿Será delirante? ¿Será psicosis? ¿Será psicosis? ¿Será delirio? O es una verdad. A veces veo que son verdades. Que sé que esa abuela está. Porque tanto amor a veces rompe, rompe el, el, ese, ese, ese muro que nos separa entre la vida y la muerte. Esa frontera, el amor lo rompe. Si amamos, lo rompemos. Yo empecé a sentir más a Asten que cuando yo empecé a crearla. Que antes yo rechazaba eso. Para mí era patológico. Pero cuando yo empecé a amarla, dejó ese patológico y se trató una realidad. Así, hablar de Asten que empecé a hablar de un espíritu que nació en Egipto. Estuvo en una revolución egipcia. Perteneció al mundo hereje de los que se fueron contra los dioses para un moneteísmo de Atom. El moneteísmo de Atom es como hablar de Jehová, es como hablar de Cristo de un solo Dios. Hablar de un Buda de un solo Dios. O hablar de un Alá de un solo Dios. No de muchos dioses. Aunque el hombre siempre es politeísta. El hombre es politeísta porque cree en muchos dioses. Necesita muchos santos, indios salvos. Necesita un santo para el novio, para encontrar novio. Tienes que ser un San Antonio y otro que sea para la Quiñela. Necesita a Dios. Lo necesita. Es el hombre. Aunque se luche con el moneteísmo, no ganamos esa batalla. Porque el hombre tiene su santo. Los judíos tienen también hombres justos, sadikim, que son como santos, que los adoran. Y cuando viene la semana de Pascua, se abre la puerta para que entre el profeta, el profeta que entre, etc. Se necesita dioses. El hombre lo necesita. Y si no tiene dioses, lo va a creer. Los busca los dioses. Pero es que fuerte es aquel, o que seguro es aquel, que se entrega nada más que a un solo Dios, y no busca más santos, ni busca más cosas para que hay que creer. Y se entrega nada más que a un Dios, y a alguien que esté al lado de él, que son esas partículas divinas, que vienen de la espiritualidad, y que son realmente de Dios. Los espíritus, los espíritus nacen con Dios, el alma nace con Dios. Hablando de la historia de Ashton, que no es para hablar hoy, no da, no da. Porque es hablar toda una historia de Egipto. Porque esa mujer, está dentro de mi vida, porque no tengo tiempo. Yo también era un integrante de la revolución, era un revolucionario. Y hoy también sigo siendo. Por eso estuve preso, por eso tuve muchos problemas, porque mi espíritu es revolucionario. Ustedes dirán, el maestro es comunista. No, no es comunista. Jamás fue comunista. No fue, es anticomunista, es antimaterialista. No acepta materialismo. El materialismo está contra lo que es creer en Dios, lo que es cuenta espiritualismo. En la Unión Soviética nunca existió una logia. Nunca existió una parte espírita. Y no existió nada. En Cuba no existe tampoco eso. Ni Chávez va a querer eso tampoco. No sé cómo decirlo. Yo no creo en eso. Yo creo en una espiritualidad justa. Donde el hombre, a través del espíritu, puede ser justo con el otro. Y puede ajustar muchas cosas, las que no le conviene y las que debe hacerlas. Pero es posible que lo haga algún día. Creo y soy utópico. Soy un soñador. Algún día, como todas las grandes ideas, cuestan el hombre que las haga. Porque el hombre mismo tiene que transformarse, tiene que crecer el hombre para tener ideas buenas. El hombre tiene que crecer hasta que no crezca. Las ideas no siguen para nada. Pero yo las tengo. Yo crecí. Me siento que he crecido. Pero muchos iniciados míos han crecido. Y ya pueden tener ideas. Ya pueden tener ideas. Ya están maduros para tener ideas. Ya no es como aquel niño que no presta sus juguetes. Ya es aquel niño que no es capaz de darle un juguete a otro. Ya madura. Ya madura. Ya puede dar un juguete al otro. Ya puede prestarle los juguetes. Ya porque ha madurado. Por eso yo les digo. Hazten que esa filosofía es un sentimiento. Es algo muy adentro. Como aquel hombre que no supo qué hablar de su mujer. ¿Qué va a hablar si él amaba? ¿Qué va a hablar de un espíritu? A ustedes. ¿Y qué me van a entender? ¿Qué me van a comprender? Quiero que me conozcan a mí. Yo soy parte de ella. Yo me formé con ella. Y yo sentí a ella. Yo sigo un camino posiblemente muy antiguo. Un camino que no es moderno. Una forma de vivir que no es moderno. No es nada moderno ni nada aceptable. Para esta sociedad. Pero es así. Les voy a contar un ejemplo. Un ejemplo egipcio. Un sacerdote le dice al faraón. Faraón. Sabe que la cosecha está muy mal la que viene. Porque la cosecha que viene. Porque ese trigo la gente va a enloquecer. Si come ese trigo. ¿Cómo? Ese trigo tiene algo que enloquece a la gente. Imagínense. Si el pueblo come eso. Se va a enloquecer. Y dice una cosa sacerdote. Y del trigo. De la cosecha vieja. ¿Queda algo de trigo? Queda. Algo queda. ¿Para ti y para mí va a quedar? Sí. Pero eso todo se alcanza. Ah bueno. Reparta el trigo no más. Pero el pueblo va a enloquecer. ¿Faraón? No. Los locos vamos a ser tú y yo nada más. Cuando la mayoría es así. Los locos vamos a ser nosotros dos nada más. ¿Usted entiende el chiste? Porque la mayoría. Porque si miramos esta sociedad. Que está con drogas. Que está con marihuana. Está con todo. Y yo soy un tipo raro. No fuma. No toma. Es raro. El maestro es raro. La vida de él es raro. Seguro soy raro. Seguro. El loco sería yo. Para ellos soy yo. Para mí todos son locos. La mayoría del mundo es loco. Viven en la lujuria. Viven en la locura. Matan. Asesinan. Hacen lo que que. Para mí están todos enfermos. Ellos comien de ese trigo. El trigo de la droga. El trigo del alcohol. El trigo de todo eso. ¿Qué verdad? Dijo ese sacerdote y el faraón. Entonces. No te preocupes. Los locos. Vamos a ser tú y yo nada más. Porque todo el pueblo va a estar. Bien. Si la mayoría piensa de esa manera. Los locos vamos a ser nosotros. Es la gran verdad. ¿Sabe quién somos los locos? Los iniciados de acá. Nosotros somos los locos. Un ney. Mírenlo. Si no es loco. Fíjense. Es distinto. No fuma. No toma. Bueno. No hace nada. 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 Nada de malo. ¿Por qué no? Es un loco. Él es loco. Para todos. Él es loco. Pero él mira a los demás como loco. Pero. Es así. Los pocos. Somos locos. La mayoría. Es normal. Pasarse todo el día con los computadores. Mirando el patente. Ta 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 ta. Mirando la computadora. Está con el celera. Ta ta ta. Es así. Todo eso es normal. Muy normal. Es un mundo normal. Yo no ando con la computadora. No miro. No miro. Él no mira la computadora. No ando con el celera tanto. No sé. Parece que. Que. Yo soy loco. Yo soy anormal. Maestro. Tú no. 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 No miras la computación. No. No. Dices prenderlo. Que estoy porra. No sé prender la computadora. No te das cuenta. Y es maestro. Y bueno. ¿Quién es el loco? Seguro. Soy yo el loco. Nosotros somos los locos acá. Eso es la verdad. Lo que es. Ese ejemplo. Del trigo. Es una gran verdad. Es un chiste. Es una alegoría. Pero. En esencia. Es la verdad. La mayoría. Es la que. Es la que te domina. Y la minoría. Es la que te. Es rara. Muchas gracias por lo que. Gracias. 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 Gracias.